Muy bienvenidos a Fangwardy hoy les traigo una nueva puntada de crochet miren que bonita se trabaja con abanicos intercalados y con arquitos de cadena quedan realmente preciosos es una belleza de puntada la pueden trabajar para lucir sobre proyectos donde quede visiblemente de esta manera o donde les quede de esta otra manera me gusta la terminación con los arcos y creo que es preciosa por ejemplo para trabajar en prendas de vestir como en proyectos para el hogar se los dejo como sugerencia ahora vamos a conocer el paso a paso para trabajar esta puntada voy a utilizar hilo de algodón de grosor medio y voy a trabajar con un ganchillo de 3 milímetros de todas maneras es una puntada que pueden realizar con cualquier grosor de hebra con lanas más gruesas y con hilos bastante más delgados según el proyecto donde la quieran utilizar para trabajar esta puntada vamos a necesitar primero hacemos un nudo deslizado y vamos a necesitar tejer 4 cadenas para el comienzo si? para el comienzo del proyecto así 1, 2, 3, 4 cadenitas luego vamos a tejer con múltiplos de 9 entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 múltiplos de 9 significa que según el proyecto que estamos trabajando vamos a tener que ir agregando de a 9 cadenas entonces vuelvo a tejer 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y eso voy a ir agregando según lo que necesite según el tamaño de lo que queremos tejer bien, como múltiplos de 9 trabajé 3 veces el 9 ahora, si ya sé que este es el tamaño de lo que quiero tejer y no voy a seguir agregando múltiplos de 9 para finalizar necesitamos en la base agregar 8 cadenas más 8 cadenitas bien entonces para trabajar esta puntada es 4 cadenas múltiplos de 9 y 8 cadenas vamos a comenzar con la primera hilera para iniciar entonces esa primera hilera hacemos 1, 2, 3 cadenas 4 cadenas 5 cadenas 6 cadenitas eso es lo que vamos a tejer extra 6 cadenas 3 van a ser para dar espacio 4 voy a incluir una de la base van a servir y representar un punto alto doble y luego necesito dejar 2 libres también en la base entonces cuento 9 en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8, 9 en la número 10 me voy a posicionar y voy a hacer un medio punto ahora voy a tejer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 cadenas vamos a dejar libres en la base 4 1, 2, 3, 4 en la número 5 trabajo un medio punto y ahora tejemos 4 cadenas 1, 2, 3, 4 cadenas en la base voy a dejar 3 libres 1, 2, 3 en la que sigue un medio punto ahora voy a repetir desde estas 5 cadenitas hasta el ganchillo lo repetimos hasta completar toda esta vuelta a ver 1, 2, 3, 4, 5 cadenas dejo 4 libres 1, 2, 3, 4 ahí trabajo medio punto luego tejo 4 2, 3, 4 dejamos 1, 2, 3 libres en la que sigue un medio punto bien esa secuencia entonces la vamos a repetir hasta acercarnos al otro vamos a completar la hilera número 1 vemos que trabajamos 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y un medio punto ahora debo finalizar haciendo 1, 2, 3 cadenas 2 lazadas salto 2 cadenitas en la base en la última trabajo un punto alto doble y de esta manera estamos finalizando la hilera tal como la iniciamos que acá no se aprecia todavía pero tenemos un punto alto doble trabajado con 4 cadenas giramos la labor pasamos a la hilera número 2 hilera número 2 vamos a hacer 1 cadena para tomar altura pero no cuenta como punto sobre ese punto alto doble me posiciono hago 1 medio punto en el espacio de las 3 cadenas libres hago 1 medio punto y ahora en el espacio de las 5 cadenas libres en la base vamos a tejer 10 puntos altos tenemos 2 3 4 5 6 6 7 8 9 y 10 puntos altos todos en el mismo espacio vamos a ir al siguiente arco de 4 cadenas libres ahí y trabajo 1 medio punto ahora voy a repetir esta secuencia 10 puntos altos 1 medio punto es decir en el espacio de 5 cadenas libres trabajamos 10 puntos altos 1 medio punto 10 puntos altos medio punto y continuamos de esta forma hasta completar toda esta hilera bien vamos a completar toda esta hilera entonces luego de esos 10 puntos altos acá tenemos 1 2 3 cadenas en ese espacio estamos trabajando un medio punto en la cadena que sigue vamos a trabajar nuevamente un medio punto porque estas 4 cadenas están representando un punto alto doble como acá giramos la labor y pasamos a tejer la hilera número 3 hilera número 3 trabajo 4 cadenas que representan un punto alto doble luego 3 cadenas para dar espacio vamos a ir al abanico de 10 puntos altos y cuento 1 2 3 puntos altos libres en el que sigue hago un medio punto ahora trabajo 4 cadenas 2 3 4 cadenas salto 2 puntos en la base en el que sigue hago un medio punto tejo 5 cadenas 2 3 4 5 cadenas vamos a saltar 1 2 3 puntos altos 1 medio punto 1 2 3 puntos altos en el que sigue un medio punto tejemos y ahora repito esta secuencia 4 cadenas y 5 cadenas respetando los puntos que tenemos que dejar libres en la base 1 2 3 4 cadenas dejamos 2 libres 5 cadenas 2 3 4 5 y vamos a saltar 3 puntos altos 1 medio punto 3 puntos altos en el que sigue hago un medio punto continuo repitiendo esa secuencia hasta completar toda la vuelta vamos acercándonos al final de la hilera vemos que estamos sobre el último abanico salto esos 2 puntos hago un medio punto y siempre debo finalizar tal como iniciamos la hilera entonces son 3 cadenas para dar espacio y 1 punto alto doble sobre el último medio punto así completamos la hilera número 3 giramos la labor vamos a pasar a la hilera número 4 acá vamos a hacer 1 cadena para tomar altura no cuenta como punto sobre ese punto alto doble hago 1 medio punto voy a tejer 5 cadenas 2 3 4 5 cadenitas busco el arco de 4 cadenas libres a continuación hago 1 medio punto ahora en el espacio de las 5 cadenas vamos a tejer el abanico con 10 puntos altos 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 y 10 puntos altos todos en el mismo espacio vamos a ir al espacio de 4 cadenas libres y ahí trabajo un medio punto ahora tejo 4 cadenas 2 3 4 cadenas siguiente espacio de 5 cadenas libres hago medio punto 4 cadenas 2 3 4 cadenas siguiente espacio de 4 cadenas libres hago un medio punto y ahora la secuencia a repetir es desde estos 10 puntos altos hasta donde está el ganchillo bien es decir esto es lo que vamos a repetir si esto fuera mucho más largo por supuesto lo continuaríamos repitiendo hasta completar la hilera bien entonces trabajé los 10 puntos altos como dije si esto fuera mucho más largo acá estamos trabajando una pequeña muestra lo que hay que repetir es todo esto si es decir estos 2 arquitos también tendríamos que continuar repitiéndolos ahora como llegamos al final de la hilera lo que hago son 5 cadenas 2 3 4 5 cadenas y voy a cerrar tal como hicimos acá que tejimos 5 cadenas y ahí el medio punto entonces tengo 1 2 3 en la que sigue trabajo un medio punto bien dejamos libres 3 cadenitas y al final un medio punto entonces tenemos tal como acá iniciamos la hilera giramos la labor pasamos a la hilera número 5 entonces hilera número 5 trabajo 4 cadenas que van a representar un punto alto doble luego 3 cadenas para dar espacio voy al primer arco que tengo de 5 cadenas libres en la base hago un medio punto luego vamos a tejer 5 cadenas 2 perdón 3 4 5 cadenitas en total vamos a saltar el medio punto 1 2 3 puntos altos en el que sigue hago un medio punto y ahora 4 cadenas 2 3 4 cadenas salto 2 puntos en la base en el que sigue hago un medio punto repito esta secuencia 5 cadenitas y 4 ¿si? entonces 1 2 3 4 5 cadenas vamos a saltar 1 2 3 puntos altos un medio punto en el arco que sigue trabajo un medio punto vuelvo a tejer entonces ahora 4 cadenas 2 3 y 4 cadenitas en el siguiente espacio de cadenas libres hago un medio punto vemos que lo que estoy repitiendo es esta secuencia ¿si? 5 cadenas medio punto 4 cadenas medio punto repito 1 2 2 2 1 2 2 2 7 6 7 salto salto puntos altos un medio punto en el espacio de las cadenas libres hago un medio punto 3 cadenas para dar espacio y estamos finalizando son estas 3 cadenitas y ahora un punto alto doble hay 2 lazadas sobre el medio punto un punto alto doble giro la labor bien hasta acá hemos trabajado entonces 5 5 hileras lo que nosotros ahora tenemos que hacer es repetir desde la hilera número 2 que es la que tiene este abanico hasta la número 5 2 3 4 y 5 las repetimos hasta completar nuestro proyecto ¿si? ahora yo ahora yo voy a repetir voy a tejer para mostrarles un poquito más amplia la imagen de cómo queda cómo se ve esta hermosa puntada cadena cadena para tomar altura un medio punto sobre ese punto alto doble un medio punto en el espacio de las cadenas libres y sobre el primer arco que tengo ahí de 5 cadenas trabajo 10 puntos altos 2 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos altos voy al siguiente espacio de 4 cadenas libres hago medio punto vemos que se refleja exactamente lo mismo que en la hilera número 2 ¿bien? entonces continuamos tejiendo hilera 2 3 4 5 2 3 4 5 hasta alcanzar el tamaño de lo que queremos tejer así es como se ve esta puntada tan bonita con abanicos intercalados y con arquitos de cadenas creo que es una puntada bellísima y que la pueden aplicar en muchos proyectos desde prendas de vestir a proyectos para el hogar así que espero que les resulte muy práctico muy útil gracias gracias como siempre por acompañarnos me encanta recibir sus comentarios nos vemos acá en Handworthy con muchas más ideas de crochet que nos vemos en el próximo